Buenos días mis empresarios productores, ahí a toda la gente que se va a ir conectando, estamos en el campo, estamos en vivo y en directo desde Jonacatepec, Morelos, centro, estamos aquí cosechando cebollines del señor Elios Pérez, pues desde lo que nosotros pensamos, pues creemos que bastante buen resultado, a ver les vamos a empezar a mostrar por aquí, un poquito de los, donde están los, aquí hay, a ver, pusieron tierrita para que no se mueran los cebollines, vamos a ver, un poco grandecitos, listos para sacar este año, jumbo y colosal o no, como debe de ser, ahí está el empresario productor Elios Pérez, cuéntenos Don Elios, como se siente, como se siente, yo me siento muy, muy satisfecho por los resultados obtenidos, haber trabajado con Agrifor México, este, hoy en día estamos cosechando ya el cebollín, después de 100 días de trabajo, y pues como pueden observar, como pueden ver, este, el cebollín viene con un boleo, enorme, un boleo excelente, pero sobre todo es la sanidad, que tiene este, este, este boleo, raíz sana, sí, bulbosano, bulbosano, te preguntan por aquí, que variedad es, es variedad carta blanca, certificada, certificado, de libra, por ahí, de libra, como vemos estos resultados, vamos a sembrarlos, no, claro, o no, si nos lo vamos a aventar o no, por supuesto que sí, se viene el reto, no, el reto de sembrar cebollas este año, mucha gente le gusta el cebollín más pequeño, porque pueden meter mayor cantidad en una hectárea, pero, lo que se busca aquí es que, con este cebollín, que tiene 100 días, 100% orgánico, lo que podamos es cosechar tamaños, yumbos y extras, en la agricultura, de exportación, no está muy acostumbrado aquí en Morelos, pues porque, sinceramente, aquí quieren meter hasta 50 mil plantas por hectárea, una densidad, lo que les interesa es tener cebollas, no tener tamaños, no tener buen crecimiento, un buen cultivo, pero, pues, nosotros nos vamos a aventar a hacer las cosas distintas, y, pues, bueno, mis empresarios productores, quiero presentarles a uno de los ingenieros, o, más bien, mejor dicho, al ingeniero responsable, responsable, él es el jefe de esta unidad de trabajo, el ingeniero David Cortés, quien fue el responsable de llevar y de tener el éxito de, en parte, de lo técnico, aquí les queremos presentar a este gran ingeniero, y que nos comente, ¿cómo le fue, ingeniero? empresarios productores, este, pues, nos fue muy bien, gracias a Dios tuvimos muy buenos resultados, con el trabajo y el apoyo, principalmente, del empresario productor, que la participación fue total, yo creo que, independientemente de nuestra participación, todo lo que él hizo y el trabajo que él hace a diario en campo y en la parcela, se ve reflejado en nuestros resultados, hoy, ya lo comenta, los 100 días, pues, del ciclo del cebollín, pues, hoy estamos ya cosechando, para, pues, próximamente, tener, como ya lo habíamos mencionado, este cebollín se va a poner a venta, quienes gusten y quienes estén interesados en adquirirlo, pues, se van a comunicar con el señor Elios Pérez o directamente con nosotros, aquí les estamos presentando, ya lo mencioné, calidad, tamaño, este, en precios todavía no estamos, este, no tenemos algún acuerdo, pero, el cebollín tiene una muy buena bola, la muy sana de la raíz, el bulbo, tiene peso, tiene tamaño, tiene todo lo que se quiere para obtener unos excelentes resultados, tanto en campo, ya cuando tengamos nuestras parcelas, en nuestro cultivo de cebolla, tengamos estos yumbos colosales y, pues, de ahí en adelante, ¿no? No esperamos menos. Por aquí, el amigo Antonio Espinosa dice, cebollín está pasado de tamaño, tendrá, tendrá a florear y no tendrá tamaños jumbo, pues, yo creo, desde nuestra óptica, amigo Antonio, que eso depende mucho de la altura, también depende muchísimo de la variedad, depende de la nutrición que le des, para que el cebollín floree o no, entonces, tenemos muy, muy claro que un cebollín, si lo pusiéramos en planta, tendríamos excelentes resultados, así como lo vamos a tener en cebollín para trasplante, ¿no? Se va a almacigar, se va a guardar y vamos a tener bastante buen resultado. Recordemos que merma hasta un 70% pierde su agua, entonces, vamos a ver qué tal nos va, ya en el trabajo de campo, veremos cómo nos va. Si están pasados de tamaño, pues sí, porque queremos, hay que entender que no se busca tener cebollas pequeñas, estos no van a ser para cualquier empresario productor que busque sembrar cantidad y no calidad, son calidades para hacer tamaños muy, muy grandes. Desde nuestra óptica y desde lo que busca aquí el empresario productor, que es lo que, cierto o falso, que es lo que se buscaba. Así es. ¿No? Que desde bebecitos tengamos un tamaño bien para que cuando se trasplante a cebolla, tengamos tamaños brutales. Así es. Y los vamos a llevar igual nosotros, ¿no? Vamos a llevar el reto de ver cómo nos va, ¿no? Bueno, para demostrar que lo que dice la gente, que el tamaño pequeño es lo que hace la cebolla grande, ¿sí? Y romper ese paradigma que muchos productores tienen, de que el cebollín grande no hace cebolla colosal ni yumbo, ¿sí? Entonces, vamos a romper ese paradigma y demostrar que ese tamaño de cebollín sí puede generar tamaños extras, yumbo y colosales. Así es. Entonces, pues bueno, vamos a echarle muchas ganas. Públicamente quiero felicitar al ingeniero David, a su equipo de ingenieros, él como consultor agrícola de Agrifor, certificado. Me siento muy orgulloso, ingeniero, de los resultados. Me siento orgulloso no solamente del cebollín, me siento orgulloso de tu participación total para con los productores. Siempre hemos tenido excelentes referencias de tu parte para con todos los productores y eso nos llena de orgullo a todos los que estamos en Agrifor México. Eres un orgullo para todo el equipo. Felicidades. Estos son tus resultados. Y no hay mejor resultado que el que te lo diga a un productor tan feliz, tan contento. De frente. Podrán haber mil comentarios distintos, podrán haber siempre opiniones distintas. Ninguna es buena, ninguna es mala, más que la que el productor tenga para decirte a ti. Porque tú trabajaste con él y fue tu responsabilidad. Y pues bueno, si el productor se siente contento, yo me siento completamente contento. Y sinceramente me siento muy feliz, ingeniero. Muchas, muchas felicidades. Y hazle llegar también a tu equipo las felicitaciones que les corresponden. Sí, claro. Porque tuviste también un gran equipo que te apoyó, que estuvo contigo y que te ayudó a tomar decisiones. Excelente, excelente resultado, ingeniero. Y también agradecerle por parte al ingeniero Fías y Sánchez y al ingeniero Alonso, que participaron completamente con nosotros. Ahorita no están presentes por motivos laborales, pero bueno, también les hacemos llegar su agradecimiento. Y por parte del productor que también trabajó con ellos y en ocasiones que no pudimos estar, ellos estuvieron siempre al pie del cañón. Así es. Sí, gracias. Pues bueno, mis empresarios productores los dejamos con estas cebollitas, que tal vez van a criticar mucho, pero trataremos de que no floren por ahí. Vamos a ver. Igual se les va a demostrar. Sí, vamos a volver a sembrar aquí, ¿no? También aquí y en otros lugares. Sí, claro. En otros campos. Sí, pero como lo mencionaba, ingeniero, vamos a romper ese paradigma que tienen los muchos productores, porque son muchos los que dicen, ah, es que el cebollín grande no da buen tamaño. Vamos a demostrar que así se puede. Vamos a demostrar, hecho. Pues bueno, mis empresarios productores, pues bueno, mis empresarios productores, les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México. Un abrazo para todos.